Soraya Sfandari, la que un día fue emperatriz de Persia, fallecía hace nueve años en París. Hija del embajador de Irán en la República Federal Alemana, se educó en Suiza. A finales de la década de los 40, conoció al príncipe heredero de Persia, Reza Palevi. La pareja contrajo matrimonio en 1951. Soraya se convertía así en la segunda mujer del Shah y en emperatriz a los 19 años. Exiliados en Roma, regresaron a Irán, donde el Consejo de Sabios deliberó sobre la falta de un heredero e instó al Shah a repudiar a la joven que le había conquistado por su belleza, condenándola al ostracismo en 1958. Visitó España en varias ocasiones, casada con el Shah y más tarde en visita privada junto a su madre, Eva Karp. Narró sus vivencias en una autobiografía, El Palacio de las Soledades. Conocida como la princesa de los ojos tristes, falleció a los 69 años y sus restos reposan en el cementerio oeste de Múnich. ¡Gracias!